Oróscopos del 4 al 10 de marzo. Piscis, la cuadratura luna-neptuno, te trae negatividad y confusión. Atención, Aries, otra excelente semana que debes aprovechar. Tauro, no malgastes tu energía. Buen momento para la meditación. Géminis, pequeñas desavenencias con tu pareja. En lo demás, todo irá muy acertado. Cáncer, momento de borrón y cuenta nueva. Haz valer tu originalidad. Leo, una bella sorpresa familiar te espera esta semana. Virgo, no seas tan crítico Virgo y piensa que todos tenemos defectos. Libra, otra semana excepcional para llegar a las metas. Libra, Scorpio, cultivar tu lado espiritual es ahora muy, pero muy necesario. Sagitario, buen momento para entrevistas o exámenes. Aprovecha. Capricornio, ahora, ahora es momento de innovar. Acuario, una gran semana para explotar tus cualidades mentales. Acércate a la orden de Ayala para conocer la Escuela Esotérica Europea con todos sus cursos y talleres, además de todas las novedades que puedes encontrar en sus tiendas físicas y online.